Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos a este nuevo webinar relacionado al Master de Compliance Pro de Blanqueo. Y el día de hoy vamos a estar tomando este importante tema del papel de los mapas de riesgo para la prevención de delitos financieros. Durante este webinar vamos a estar primeramente tomando en consideración qué son estos mapas de riesgo, cómo es el panorama internacional, algunos estándares que nos están ayudando pueden ayudar a poder realizar lo que indicamos como gestión de riesgos y posteriormente vamos a estar dando algunos tips, algunas opciones de cómo ustedes pueden implementar una matriz de riesgo dentro de sus organizaciones para que podamos ir y prevenir directamente estos delitos financieros. Pues bien, vamos aquí primeramente a explicar qué es una matriz de riesgo. Vamos a ver que la matriz de riesgo es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes a los que está expuesta una organización. Esto es de gran importancia ya que si bien cuando nosotros presentamos directamente a identificar que existen muchos riesgos relacionados a los delitos financieros principalmente y en muchas jurisdicciones que se enfocan al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, no sabemos qué es lo que tenemos que realizar, cómo podemos identificarlos, ya que dentro de varias jurisdicciones ya las instituciones o los gobiernos nos están solicitando a diferentes organizaciones, a las diferentes empresas, tener una metodología de enfoque basado en riesgo o bien una metodología en la cual nos ayuda a identificar justamente estos riesgos en los cuales somos nosotros vulnerables de ser utilizados para poder realizar por parte de organizaciones criminales alguna actividad ilícita. Por lo cual, lo que se está solicitando y lo que se busca internacionalmente es obtener una metodología, una herramienta en el cual nos ayude a nosotros conocer cuáles son estos riesgos, identificarlos para a partir de que se identificaron poder nosotros establecer controles o mitigantes que nos ayuden a poder gestionar los riesgos. Es muy importante especificar de que los riesgos no se pueden eliminar pero se pueden gestionar y esto nos va a poder ayudar a nosotros como organizaciones o instituciones a poder establecer si un producto, si un cliente, si una geografía puede estar dentro de nuestra organización, si la podemos nosotros utilizar para poder nosotros seguir con nuestro nuestro trabajo, con nuestros con nuestro mercado. Entonces, esto es una de las cosas más importantes de lo que utilizamos para poder establecer una matriz de riesgo y así de esta forma nosotros podemos seguir con nuestras actividades sin tener que enfocar todos nuestros recursos a solamente a una a todas las vulnerabilidades. Y esto último es de gran importancia ya que viene mucho dentro de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Para los que no conozcan quién es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es la principal institución internacional, la principal organización que da recomendaciones a todos los países para que puedan establecer medidas u actividades que ayuden a prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Dentro de sus principales recomendaciones viene una, que es la primera, del enfoque basado en riesgo y nos da dos premisas muy importantes. Nos indica que cuando el riesgo es mayor, las autoridades y los bancos deben reforzar las medidas implementadas para mitigar este riesgo. Pero cuando el riesgo de lavado de activos o de dinero es, y generalmente el terrorismo, es menor, las medidas se pueden aplicar, pero el grado de ampliación, frecuencia o intensidad de los controles pueden ser menores. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y aquí vamos a ingresar, ¿para qué nos va a ayudar estas matrices de riesgo? Nos va a poder ayudar a identificar cuáles son los riesgos más altos que en los cuales nuestra empresa está siendo vulnerable y nosotros poder identificar en dónde nosotros tenemos que otorgar más recursos, establecer más mecanismos, poder ingresar más recursos humanos. Y aquí nos dan la opción de que si el riesgo es menor, entonces podemos hacer medidas simplificadas y de esta forma podemos establecer una adecuada gestión de riesgo. Para esto internacionalmente hay diferentes modelos, hay diferentes estándares internacionales que nos van a poder ayudar a poder gestionar estos riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, podemos encontrar las famosas ISO, estas ISO estándares internacionales de gran apoyo y que son de las que más se utilizan a nivel mundial para poder realizar planes y estrategias y cuenta justamente con una ISO específica para la gestión del riesgo. También se encuentra esta metodología que nos ayuda principalmente a identificar cuáles son los riesgos de control interno. Pero también no solamente hay modelos internacionales, también hay modelos locales, los cuales han sido también como guías para otros estados, para otras jurisdicciones, para poder realizar también sus propios modelos. Por ejemplo, vamos a ver que está el caso de Colombia con SARLAB. SARLAB, Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, es uno de los más importantes modelos regionales que se están utilizando justo para poder identificar estas vulnerabilidades que hay en la región, que hay en los diferentes sujetos obligados y lo que les ayuda es identificar dónde tienen que esforzarse, dónde tienen que apoyar más recursos para poder prevenir y para poder disminuir las vulnerabilidades que se encuentra la organización, como indicamos, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Vamos a ver entonces, vamos a hablar un poco de ejemplo de estos estándares. Vamos a ver que está la ISO 31000, que es la principal de gestión de riesgos y aquí nos indica de que es una disciplina a todo nivel de la organización. Entonces, esta ISO nos indica de que este tipo de gestión es toda una disciplina y promueve la importancia de la gestión de riesgos, de los practicantes de sus funciones y debe decidir una serie de pasos en cada unidad de la organización para que sea eficaz y cumpla con los objetivos trazados. Dentro de estas ISO, entonces, nos quiere decir de que toda la organización tiene que estar ingresada dentro de esta evaluación. Tenemos que conocer cuál es la vulnerabilidad tanto externa como interna y cómo es que nosotros podemos nosotros identificar los mejores controles, cómo podemos tratar estos riesgos para que nosotros podamos establecer una adecuada gestión. Ahora bien, vamos a ver también que está el caso de COSO, que en la diferencia de la ISO, para COSO es un proceso y su alcance es a nivel estratégico. Lo que busca principalmente COSO es, se basa en un marco cuyo objetivo es diagnosticar problemas, generar los cambios necesarios para gestionarlos y evaluar la efectividad de los mismos. Fortalece el vínculo entre el control interno, riesgo y objetivos de cumplimiento. Es decir, lo que busca principalmente COSO, como indicamos, es el control interno, por lo cual, a diferencia de la ISO, esta es principalmente para identificar áreas específicas y nos ayuda también a gestionar estos riesgos y estos procesos nosotros vamos a poder determinarlos de acuerdo a las necesidades de la organización. No hay un modelo específico el cual les sirva con mayor medida a una organización. Esto va a ser siempre dependiendo cuál es la necesidad de la organización, ya que cada modelo y cada mapa de riesgos va a ser diferente. Puede ser que hay algunos parecidos, por lo mismo, de que hay hay algunas actividades, hay algunos productos que pueden estar relacionados, sin embargo, siempre debe estar relacionado de acuerdo a las condiciones y a las necesidades que se encuentre la organización. Pero bien, ya que vimos estos dos estándares, como indicamos, hay que ver que sea cual sea sea que elijamos, hay requisitos que vamos a necesitar para poder iniciar con un programa de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como indicamos, esto lo estamos hablando primeramente para conocer qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere y a medida vamos a ver la importancia que vamos a tener con los mapas de riesgo. Y entonces, pues bueno, vamos a ver, entonces, que uno de los principales requisitos para poder iniciar un programa de gestión de riesgo es contar con la participación de la alta dirección. Sea cual sea el estándar que nosotros queremos tomar, cualquier modelo, si no existe una participación por parte de los directores, es muy difícil que nosotros podamos evaluar e identificar justamente cuáles son las vulnerabilidades principales para poder gestionar estos riesgos. Entonces, es muy importante que exista esta participación y aquí son los principales que van a poder dar las pautas para poder realizar estas actividades. Ahora bien, otro de los requisitos es la participación de todas las áreas de la empresa. Para una gestión de riesgo integral, o sea, si es un modelo va a ser específico a ciertas áreas o para toda la organización, tiene que haber una participación general. Puede ser de que se tomen algunos modelos diferentes dependiendo del tipo de área, o bien un modelo general, pero toda la organización es importante que participe. Si bien existen personas que se van a dedicar a gestionar específicamente esta gestión de riesgo, si no hay una participación completa de la organización, es muy difícil que nosotros podamos establecerlo, ya que primeramente quien realmente está dentro o está directamente ligado al riesgo son las primeras líneas de los negocios. Entonces, gracias a ellos que vamos a conocer las vulnerabilidades internas en las cuales nosotros podemos identificar si debemos de realizar alguna acción posterior. Entonces, es muy importante realizar estas actividades. Ahora bien, otro de los requisitos dentro de esta gestión de riesgos es contar con un área separada a la unidad del negocio. Aquí hay algo que vamos a puntualizar. Si bien existen áreas específicas que se van a dedicar a los riesgos en general de toda la organización, cuando hablamos específicamente del compliance enfocado a la prevención de delitos financieros, como el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, dentro de las mejores prácticas y también ya requisitos en algunas jurisdicciones, esta debe de ser separada directamente con el negocio. Esto más que nada para poder prevenir un conflicto de interés, ya que el área que se va a encargar de este cumplimiento, de esta gestión de riesgos, no debe de estar relacionada, no debe de tener una influencia de otras áreas y debe de actuar acorde a derecho, ya que existió en algún momento esta relación con el negocio y el negocio siempre va a estar a favor de la ganancia. Sin embargo, nosotros tenemos que primeramente cumplir con lo que indican nuestras regulaciones locales, por lo cual es muy importante esta separación. Y vamos a ver que dentro de un adecuado compliance, por lo cual existen las tres líneas de defensa. Y esto es muy importante para poder nosotros realizarlo. Pero bueno, es un paréntesis más que nada para poder seguir y entender cuál es el contexto de este requisito. Ahora bien, vamos a ver que otro requisito es que todo debe estar documentado con políticas y procedimientos. Toda la actividad que se realice, todos los registros que se establezcan, todo lo que se identifique dentro de una gestión de riesgos para poder establecer estas matrices, es importante que se documenten y se establezcan políticas y procedimientos, ya que no debemos de hacer cambios abruptos. Tenemos que generar un estándar, un modelo específico dentro de nuestra organización e indicar cómo es que nosotros vamos a identificarlos, cómo nosotros vamos a evaluarlos, cómo vamos nosotros a mitigar los riesgos relacionados a las vulnerabilidades que nosotros identifiquemos. Entonces, estos son los principales requisitos que debemos de tomar en cuenta para poder establecer una gestión de riesgos y, por ende, vamos a ahora sí establecer, identificar cómo vamos nosotros a crear esta matriz de riesgo, este importante tema que estamos viendo el día de hoy. Primeramente, vamos a darnos cuenta que para poder establecer esta matriz de riesgos, vamos a tener un proceso. El primero es la identificación, la identificación de todos los riesgos. A partir de la identificación se van a evaluar cada uno de los riesgos y al final se van a estar representando dentro de una matriz. Puede ser, al final lo puede ser durante el tiempo en el cual se está haciendo la identificación y evaluación. Esta matriz de riesgos es la que nos va a estar apoyando y ayudando a poder establecer en escrito cómo es que nosotros vamos a estar haciendo nuestra gestión de riesgos. Para esto, hay algunos requisitos también, algunos puntos que nosotros podemos tomar en cuenta para que nosotros podamos realizarlo con eficiencia y no se nos complique el tiempo día a día. Vamos a ver, uno, primeramente, de que esta debe ser flexible y sencilla de elaborar y consultar, ya que en muchas ocasiones uno de los principales problemas de los que quieren ejecutar una matriz de riesgo es que lo hacen demasiado complicado y crean demasiadas actividades o bien demasiadas ponderaciones y puede complicar. Debemos buscar la forma de que sea flexible, de que los riesgos que identificamos pueden englobar a otros riesgos. Podemos ser riesgos generalizados o bien riesgos que puedan establecer o identificar algo más general, no tan específico, para que no sea tan elaborada. Tenemos que buscar la forma en que la podemos modificar de acuerdo a las necesidades, ya que estas matrices de riesgo le dan importancia a que sean revisadas por lo menos cada año para que nosotros podamos tener una evaluación siempre actualizada. y por lo mismo también la importancia de esto es que cualquier persona que la revise la pueda entender. Otro punto es que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de los factores de riesgo, es decir, de que no solamente establezca ciertos puntos, sino que nos ayude también a ver un diagnóstico generalizado. Hay que ver el total de los factores que se encuentran, que vamos a ver un poco de los factores de riesgo posteriormente en las siguientes diapositivas, y esta matriz pues nos va a ayudar a poder dar un acuerdo de diagnóstico de acuerdo al factor que nos vamos a estar revisando. Y otro punto es que sea capaz de comparar proyectos, áreas y actividades. Entonces, estos son puntos muy importantes para que nosotros podamos generar una matriz de riesgo. Pero bueno, vamos primeramente a este primer punto del proceso que es la identificación. Para eso, hay ciertas preguntas que nosotros podemos generarnos dentro de los grupos que se van a encargar de realizar esta matriz de riesgo. Y una, por ejemplo, es a qué área de la empresa afecta. Muy bien, hay que ver entonces si tenemos la identificación de los riesgos, encontramos el riesgo que está afectando. Hay que ver a qué áreas está afectando principalmente y cómo es que la está afectando. Esto nos va a ayudar mucho para poder nosotros establecer los adecuados controles y mitigantes. O también es qué efectos tiene sobre dicha área. O sea, es decir, no solamente cómo la afecta, sino es cómo va a desarrollar qué es lo que va a ocasionar esa área, qué consecuencias puede tener posteriormente. Otra parte de la identificación del riesgo es qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto. No solamente dentro de áreas, sino también cómo puede afectar generalmente. En el caso del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pues tenemos de que si no se cumplen con ciertos ordenamientos legales relacionados a este tema, pues pueden tener una responsabilidad penal. Otra de las preguntas es qué margen de maniobra otorga. ¿Qué tanto podemos nosotros estar actuando? Si solamente tenemos que realizar una cierta actividad, no tenemos mucho tipo de acción, o bien tenemos oportunidad de realizar diferentes acciones. Otra de las preguntas es qué tiempo de reacción permite a la dirección. Es algo muy importante y es uno de los temas de mayor relevancia dentro de las diferentes pláticas que hay relacionado a estas matrices de riesgo y la gestión en general. Y es del tiempo en el cual nosotros tenemos para poder realizar la acción. Ya que posiblemente nosotros tenemos algún plan que sea para dos, tres meses, sin embargo, la regulación o las actividades que nos están estableciendo, nos están indicando, nos dicen que solamente tenemos un tiempo un poco más corto. Entonces es muy importante que nos tenemos en cuenta cuál es el tiempo de reacción que vamos a poder nosotros tener. La otra parte para identificar adecuadamente el riesgo es qué grado de complejidad requiere sus soluciones. ya que podemos tener las actividades pero también qué tan complejas pueden ser las actividades que nosotros tenemos que estar realizando. Y otra de las preguntas es qué consecuencias implicará el no afrontarlo. Eso también es algo muy importante ya que nosotros podemos establecer el cumplir o no cumplir con cierta actividad o dejar pasar ciertos riesgos. sin embargo, si ese riesgo se materializa, qué tanto consecuencia puede tener dentro de nuestra organización. Es algo muy importante que nos tenemos que dar nos cuenta y aquí es muy importante también por lo cual el apetito de riesgo. Qué tanto la institución, la organización está dispuesta a arriesgarse ante alguna eventualidad, ante alguna vulnerabilidad. Después de ello también vamos a ver la parte de identificación de riesgos. Como indicamos, hay factores que nos ayudan a poder identificar. Existen diferentes tipos de factores dependiendo a los riesgos que existan. Hay riesgos operativos, riesgos económicos, riesgos ilegales, pero al momento de establecernos específicamente en cuestiones de lavado de activos sin financiamiento del terrorismo, son cuatro factores principales o estandarizados que se encuentran internacionalmente que son los más importantes para que nosotros podamos conocer cómo vamos a elaborar esta matriz de riesgo. Y esto es principalmente lo que se está pidiendo en la mayoría de las jurisdicciones a todas las instituciones financieras sujetos obligados que tienen una obligación de evaluación en relación a este tipo de riesgos como el lavado de activos y el terrorismo. Vamos a ver primeramente que se encuentra el caso de los productos y servicios. Nosotros tenemos que identificar qué tan riesgoso es. Vamos a ver si el producto tiene un cierto grado de anonimato o falta de identificación del cliente o usuario o de alguna persona involucrada en la operación. Tenemos que conocer qué tanto nuestro producto puede permitir estas actividades para poder nosotros en algún momento establecer un adecuado mitigante. Vamos a ver también cómo nuestro producto qué tan de alto nivel es, qué tan usado puede ser para poder realizar actividades. Hay registros en algunos países en los cuales indican que ciertos productos son los más utilizados para poder realizar alguna actividad ilícita. Por ejemplo, aquí podemos ver que los productos que estén relacionados con el efectivo son de los más utilizados o también los productos que nos que permitan realizar una rápida transferencia de fondos son de los más utilizados también para poder realizar una actividad ilícita. Entonces, tenemos que identificar esos productos y sus vulnerabilidades y es lo que nos va a ayudar a poder establecer una adecuada identificación. Otro punto que dice es los productos y servicios que facilitan la transferencia de valor. Es decir, que facilitan la rapidez en la cual se puede distribuir ciertos montos pueden ser pequeños pero con gran rapidez o gran cantidad de dinero a ciertas áreas y que nos permite por ejemplo hacer algunas transacciones en el extranjero o a otros bancos de forma rápida hay que identificar entonces cuáles son las vulnerabilidades que tiene este producto y servicio. Otro de los productos otra cosa de los factores que vamos a tener que estar identificando son las actividades económicas del cliente hay que ver cuál es el riesgo general qué tipo de clientes vamos a nosotros estar teniendo en nuestra organización si vamos a tener personas físicas si vamos a permitir personas morales o personas jurídicas si vamos a permitir el caso de fideicomisos o actividades específicas si vamos a permitir personas de gobierno si vamos a permitir instituciones de gobierno hay que también conocer qué tipo de personas nosotros vamos a estar recibiendo dentro de nuestra organización de acuerdo a las vulnerabilidades vamos a ver también qué edad o fecha de constitución vamos a estar nosotros permitiendo dentro de nuestra organización vamos a permitir menores de edad vamos a permitir hasta qué tipo de edades vamos a nosotros estar estableciendo vamos a indicar también a qué tanto tiempo de una constitución de una empresa vamos a nosotros permitir dentro de nuestra organización son varios factores que también tenemos que darnos cuenta también la nacionalidad vamos a permitir personas extranjeras o no dentro de nuestra organización y eso es de gran importancia ya que uno de los puntos muy importantes dentro de una gestión de riesgo es establecer que todas las personas que son extranjeras vamos a tenerlas como personas de alto riesgo y es una de las mejores prácticas ya que las personas extranjeras tienen una potencial dificultad para nosotros una potencial dificultad de poder identificar si en algún momento el dinero que estén realizando se vaya al extranjero entonces ahí hay un riesgo también que nosotros tenemos que identificar por lo cual también la nacionalidad es muy importante el domicilio es muy importante también en qué zona geográfica sea del país o sea internacionalmente se encuentra vamos a permitir nosotros apoyar o permitir personas que se encuentran en otros países o solamente personas que se encuentran dentro de la región donde se encuentra nuestra organización entonces también ese tipo de puntos hay que tomarlos en cuenta para poder identificar el riesgo y pues precisamente la actividad económica y geomercantil qué tipo de actividades de nuestros clientes vamos a estar permitiendo vamos a permitir nosotros personas que se dediquen a ciertas actividades por ejemplo enfocadas al petróleo o por ejemplo actualmente que se dediquen a a estas famosas criptoactivos por ejemplo también que se dediquen a ello o bien actividades que tengan algún riesgo relacionado o que sean más vulnerables con actividades vulnerables hay que también ver entonces qué tipo de actividad nos vamos a estar permitiendo dentro de nuestra organización y bien y pues bueno vamos al siguiente punto es la zona geográfica hay que comunicamos un poco también hay que ver qué tipo de zonas geográficas nos vamos a estar permitiendo vamos a nosotros establecer que nuestra organización va a permitir regiones fiscales preferentes o como los indican países fiscales vamos a estar trabajando con ellos vamos a permitir países en un alto nivel de corrupción economía informal delincuencia hay que también ver qué tan riesgoso es estar trabajando con estas zonas y para geografías nacionales pues hay que también conocer cuál es la incidencia delictiva en los lugares de la frontera esto por qué porque recordemos también que los países en todos los países las fronteras son las más más riesgosas o las que tienen mayor vulnerabilidad de poder realizar actividades ilícitas principalmente lavado de activos y financiamiento al terrorismo por lo cual tenemos que evaluar qué tan riesgosa es nuestro país qué tan riesgosa es la vulnerabilidad en nuestra organización tomando en cuenta su zona geográfica en la cual nos estamos permitiendo establecer nuestras actividades y pues bueno y la otra es enfocada a los canales de distribución vamos a que ver conocer cómo es que el dinero se está manejando alrededor de nuestra organización si vamos a estar permitiendo actividades en efectivo solamente transferencias bancarias si vamos a estar realizando o permitiendo transferencias con las nuevas actividades las nuevas fintech por ejemplo si vamos a estar utilizando la blockchain entonces eso también los canales de distribución es un formato que nosotros tenemos en cuenta qué es la que estamos aceptando y sus riesgos para que nos podamos en algún momento identificar cuál es el mitigante adecuado en nuestra matriz de riesgo vamos a hablar un poco del riesgo geográfico que es también un punto que también nos comentan como indicamos que existen regiones fiscales preferentes existen países con medidas deficientes de materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y muchos alumnos nos preguntan entonces hay países que no están transaccionando para nada con países como Idaquilán es correcto hay instituciones que no están transaccionando con ciertas regiones pero entonces ¿cómo hacen estas regiones? pues bueno hay organizaciones hay empresas en ciertas jurisdicciones que ya establecieron una adecuada gestión de riesgos y están pudiendo transaccionar con estas áreas pero tienen controles o se pretende o se cree que tienen controles específicos entonces digamos si en algún momento se quiere transaccionar con personas o con países que están tienen medidas deficientes pues tenemos que tener una adecuada gestión de riesgo para esto una de las herramientas muy importantes que nos puede ayudar para poder identificar cuál es el riesgo geográfico es el índice de Basilea este índice nos ayuda a identificar qué tan eficientes son las medidas de lavado de activos y contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las regiones y esto es un mapa de ejemplo que podemos encontrar dentro de este índice y nos está permitiendo identificar qué tan riesgoso es alguna reacción si vemos los colores o pueden ver los colores hay unas áreas en las cuales están verdes que son de las principales áreas que son más eficientes y las rojas son las más deficientes eso también es un ejemplo claro en cuestiones de geografía internacional pero también puede ser que la institución solamente se quiera dedicar a actividades nacionales entonces también es muy importante realizar este mismo ejercicio pero en la región nacional hay que identificar dentro de nuestros países cuáles son las regiones que más riesgos tienen de lavado de activos y financiamiento al terrorismo bien esto es más para poder ejemplificar un poco el caso de los factores de riesgo geográfico pero entonces ahora que nosotros identificamos cómo es que están los riesgos que nos van a poder ayudar que es uno de los principales procesos dentro de la matriz de riesgo cómo vamos a nosotros evaluarlo para eso una de las herramientas más utilizadas a nivel internacional son los mapas de calor y para ello lo que hace es una relación entre la probabilidad y el impacto que existe dentro de la vulnerabilidad vamos a entender como probabilidad que es la posibilidad de materialización del riesgo analizado es decir qué tan probable es de que el riesgo se pueda materializar dentro de nuestra organización y para eso vamos a ver que puede ser muy frecuente frecuente moderado no frecuente improbable es una opción puede tomarlo de diferentes formas puede ser por números o puede ser solamente por diferentes ponderaciones que vamos a ver un poco más adelante y vamos a también conocer cuál es el impacto qué tanto puede afectar un riesgo dentro de nuestra organización si se materializa entonces como vemos una es qué tan probable puede suceder y otra qué tanto impacto puede generar dentro de nuestra organización a partir de esto es que nosotros podemos conocer cómo es que tanto cómo está afectando cuál es el riesgo ya que la suma de esta probabilidad del impacto vamos a conocerlo como el riesgo inherente qué tanto es el riesgo que existe dentro de nuestra organización y a partir de que nosotros conocemos este riesgo inherente es que es por lo cual nosotros podemos conocer los mitigantes que nosotros podemos estar estableciendo ya que ya a partir de que tenemos este riesgo inherente y aplicamos el mitigante vamos a tener algo que se llama riesgo residual y este riesgo residual vamos a ver también lo vamos a establecer dentro de la matriz de riesgo y es una de las importancias de su implementación nos va a poder ayudar a conocer si vamos a aceptar ese riesgo dentro de nuestra organización o no entonces esta es una de las más importantes razones por la cual establecemos estas matrices de riesgo y bueno aquí por ejemplo está otro de los ejemplos de cómo podemos evaluarlo como indicamos esta es otra opción que podemos establecer por lo menos deberá haber tres niveles en este caso hay cinco puede ser bajo medio alto y muy alto o lo podemos establecer por números y aquí hablan por ejemplo si es muy bajo significa que podría ocurrir rara vez si es muy alto que podría ocurrir muy frecuente si hablamos de probabilidad y de impacto también es lo mismo si es la mínima exposición o es muy alta exposición este es uno de los puntos que podemos tomar en cuenta para hacer la relación entre probabilidad y impacto y aquí vemos entonces que la probabilidad y el impacto nos va a dar el riesgo inherente y el riesgo inherente al momento de aplicar los mitigantes vamos a obtener el riesgo residual es otro de los ejemplos de los niveles que se pueden estar utilizando pueden ser diferentes números pueden ser por bajo medio alto pueden establecer diferentes tipos de medida de acuerdo a como la organización lo quiera establecer estos son los más estandarizados estas son las opciones pero cada organización y cada empresa tiene que establecer su mapa de calor y por ende también su mapa de riesgo de acuerdo a como indicamos a sus necesidades en este momento por ejemplo podemos ver de que si hay un riesgo bajo o dos y impacto y una probabilidad baja también pues vamos a tener un resultado si vemos el mapa de bajo pero puede ser de que para otra organización esto signifique medio entonces estas medidas tienen que estar decididas principalmente por la alta dirección y a partir de ello ya establecer cuál va a ser el riesgo generalizado y para poder terminar esta parte de cómo vamos a poder nosotros establecerlo vamos a ir a un punto muy importante de cómo vamos a ponderar estos riesgos ya hablamos entonces de que podemos establecer medidas diferentes valores pero cómo vamos a poder conocer cuál es el riesgo general de nuestra organización para eso tenemos que hacerlo por niveles antes de irnos a lo último que es el riesgo general tenemos que ver los riesgos que hay en cada elemento de riesgo y dentro de estos elementos de riesgo están los indicadores entonces cómo vamos a poder definir el riesgo general de la organización primeramente hay que identificar el riesgo de los indicadores primeramente vamos a definir cuál es la escala que vamos a tomar en cuenta es el principal punto como indicamos si va a ser alto medio bajo si vamos a tener valores de 0 a 100 o 1, 2, 3, 4, 5 eso lo va a decidir la organización con estos puntos nosotros vamos a establecer e indicar entonces cuál es el riesgo del indicador a estos indicadores le vamos a asignar un peso un porcentaje puede ser que para mí el riesgo un riesgo este de que que un producto como que una geografía específica sea más riesgo pues ahí le voy a dar un indicador le voy a poner una ponderación mayor puede ser que para mí el anonimato sea un riesgo mayor yo voy a poner que es un 50% y de que este aparte de los productos de que sea por próxima que sea un producto enfocado para personas de mayores ingresos pues es un riesgo menor y le voy a poner un 20% entonces a este indicador pues yo le voy a estar dando una ponderación un peso para de esta forma conocer cuál es el riesgo del elemento de riesgo esto pues me va a dar una escala me va a ayudar a conocer entonces cuál es el riesgo general del elemento del elemento de riesgo del factor de riesgo entonces nos vamos a llegar al riesgo de la organización entonces y recordemos que tenemos cuatro elementos de riesgo a esos cuatro elementos de riesgo también la organización debe de otorgarles un peso un porcentaje puede ser que para para nuestra organización lo más importante es el cliente y la geografía y le puedo dar a ellos un 30% y un 30% pero los otros factores sean menor y les va a dar un 20% 20% la suma van a ser 100 pero entonces el riesgo bueno el porcentaje va a ser diferente pero la suma de estos porcentajes ya nos va a dar el riesgo completo el riesgo general en el cual vamos a identificar qué tan vulnerable se encuentra nuestra organización ante los delitos financieros estas ponderaciones es el punto final por la cual nosotros podemos establecer y adecuarnos a la gestión de riesgo entonces aquí nos dimos cuenta que todo esto lo vamos a implementar dentro de las matrices y esta es la principal herramienta que nos va a poder ayudar bien entonces aquí vamos a terminar la parte de la generalización de la parte de identificación de los riesgos y ahora vamos a la parte de los controles y mitigantes me voy a ir un poco más rápido porque ya me está acabando el tiempo y les quiero dar un poco más de tiempo para las preguntas y respuestas y vamos a ver que dentro de los controles y mitigantes se encuentra para la relación de la labor de activos y financiación del terrorismo es el manual de prevención de la labor de activos la participación de las personas y grupos de personas que ejercen el control de la sociedad tener un adecuado oficial de cumplimiento o bien un comité de comunicación y control y un sistema de monitoreo y la capacitación el oficial de cumplimiento recordemos que es una de las personas más importantes ya que él es el cargado principal de gestionar que se cumplan todas las regulaciones relacionadas con el labor de activos y el terrorismo y los temas de monitoreo son los principales que nos van a poder ayudar a identificar aquellas transacciones las cuales pueden ser sospechosas o que pueden estar relacionadas a una actividad ilícita y la capacitación pues bien todo personal dentro de la organización tiene que estar capacitado ya que si no existe una persona capacitada podemos tener el riesgo de que esa persona al desconocer qué es lo que está sucediendo dentro de la organización o qué es el lavado de activos y financier terrorismo pueda permitir de que alguna organización pase dentro de nuestra organización y pueda utilizarnos para poder realizar una actividad ilícita y entonces esos son los controles y mitigantes entonces recordemos un poquito atrás que lo que hicimos primeramente fue identificar y evaluar los riesgos al momento de que identificamos y evaluamos los riesgos y creamos la ponderación y encontramos cuál fue el riesgo residual entonces ahí indicamos de que se creaba el mitigante estos mitigantes al momento de implementarlos pues van a disminuir el riesgo y como dijimos va a establecer el riesgo residual entonces este riesgo residual nos va a indicar y nos va a permitir decidir a la organización si vamos a permitir el riesgo ya que puede ser que el riesgo residual sea bajo o puede ser medio o puede ser muy alto si es muy alto el riesgo residual significa de que o una de nuestros controles no son suficientes o bien que ese riesgo no lo podemos tomar y es mejor de que no permitamos ese tipo de actividad dentro de nuestra organización y pues bien aquí terminamos la presentación como vemos la construcción de una matriz de riesgos de gran importancia ya que nos va a poder ayudar a nosotros identificar y conocer las vulnerabilidades de nuestra organización relacionadas a los delitos financieros principalmente el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y por ende establecer los controles y mitigantes que nos van a poder ayudar a desminuir estos riesgos y poder seguir nuestras actividades sin ningún contratiempo pero bueno ya aquí les dejo un tiempo para preguntas y respuestas y el foro ya está abierto por favor si gustan establecer alguna pregunta y con gusto vamos a poder apoyarlos para poder responderla primeramente quiero saludar mucho a mis alumnos que se encuentran también aquí dentro del webinar y pues bueno vamos a ir respondiendo algunas preguntas vamos a ver primeramente María Guadalupe para elaborar mapas de calor se tiene que hacer con alguna aplicación o es manual muy bien María esta es una de las dos opciones de acuerdo a las necesidades recordemos que hay organizaciones que tienen los recursos necesarios para poder comprar alguna alguna aplicación algún sistema y los sistemas pueden ayudar en gran medida para poder desarrollar los mapas de calor sin embargo hay instituciones o hay pequeñas empresas que no tienen esos recursos y lo hacen manualmente entonces eso es de acuerdo a las necesidades que tenga la organización o bien también las capacidades técnicas que tenga la persona que se esté dedicando a este tipo de actividad muy bien vamos a otra otra pregunta aquí Víctor Eduardo nos pregunta ¿cuál sería la matriz de riesgo más adecuada para aplicar de acuerdo a lo que sé que ha desarrollado? la matriz de riesgo para aplicar yo las que he aplicado más que nada está enfocada a la ISO la última que tomé en cuenta pero esto también depende al tipo de región que te encuentras por ejemplo yo me encuentro en este momento en México y en México ya cuenta con una metodología de enfoque basado en riesgo en el cual establece cuál es específicamente la matriz que debemos tomar en cuenta cuál es la base de la metodología y debemos desarrollarla de acuerdo a las necesidades de nuestra organización entonces primeramente tienes que revisar qué es lo que está pidiendo tu región si tu región ya está estableciendo una posible metodología ya establece un estándar de cómo la puedes implementar hay que tomarla en cuenta en mi caso yo he tomado la que se utiliza en México pero puede ser que existan otras dependiendo de tu región vamos a a ver otra pregunta aquí Juan Miranda ¿cómo evaluar los controles que la metodología se puede utilizar y cómo afectan los controles para obtener el riesgo residual? muy bien Juan Miranda estos controles se pueden evaluar principalmente de acuerdo a las experiencias que tenga la organización por lo cual aquí es muy importante la evaluación de cada año la evaluación anual ya que tú puedes indicar de que tu control puede tener una efectividad alta medio baja también tienes que establecerle una ponderación a tu control si puedes decirle una ponderación de 1, 2, 3, 4, 5 de 1 a 100 o bien baja muy alta media tú tienes que establecer la evaluación de acuerdo a la experiencia que tú hayas tenido y cada año tú vas a identificar si esa evaluación si esa ponderación que tú tomaste en cuenta va a valer la pena o si realmente necesita una modificación por ejemplo te puedo decir de uno de los casos que más he visto al desarrollarse es que uno de los más importantes es la capacitación y la capacitación tiene una efectividad alta más que nada en los riesgos relacionados a que no se conoce cuáles son las actividades que están relacionadas a los delitos financieros en las primeras líneas de defensa entonces su ponderación es alta entonces el riesgo que teníamos al inicio de que el empleado no conoce la regulación o no conoce cuáles son sus vulnerabilidades al momento de establecer este mitigante de la capacitación la efectividad es alta entonces ahí tú vas a decidir de acuerdo a la experiencia de acuerdo a lo que tú observes dentro de tu organización anualmente si ves que hay un cambio pues vamos a tener que modificar ¿vale? muy bien vamos a otra otra pregunta aquí Carlos habla el alcance de la participación de la alta dirección y pautas bueno aquí no no me especifica más imagino que te refieres a qué tan importante es realmente aquí es de gran importancia dentro de esta gestión de riesgo ya que si no hay una participación de la alta administración y qué es lo que vas a realizar no se va a poder tener las acciones ya que ellos son los principales que van a otorgar los recursos dentro de nuestra organización por lo cual es muy importante su participación además de la alta dirección son los principales que van las principales personas que van a tener a la mano cuál es qué es lo que está sucediendo dentro de la organización puede ser que la organización sea muy grande y por lo cual la alta dirección de acuerdo a las áreas los principales de las áreas pues van a tener los resultados van a tener la información que existe en cada área entonces ellos son los que van a estar otorgando esta información para poder establecer la matriz de riesgo y por lo cual es muy importante y aquí me gusta mucho tomar una analogía referente a cuando nosotros hablamos con la alta dirección y es que cuando nosotros vamos al médico y estamos enfermos nosotros no estamos no le vamos a preguntar al médico cuánto me cuesta estar sano lo que nosotros buscamos es siempre estar sano buscar la forma en que nosotros podamos mejorar de esta misma forma también es el compliance y también es la gestión de riesgo cuando hablamos con la alta dirección tenemos que tener esa sensibilidad de poder hacerles entender de que no es simplemente un gasto sino también es una opción es un apoyo que tenemos en nuestra organización para estar digamos menos enferma que tener menos riesgos y poder prevenir actividades que puedan perjudicar en gran medida a la organización muy bien vamos a ver otra otra de las otra de las preguntas ok aquí nadie es nadie está Navarro unos días Fidel 13 días si me aclara el tema de las causas del riesgo es lo que se refleja en la matriz de riesgo y segundo cómo asociar el riesgo identificado al factor aquí uno no 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 bueno si refieres más que nada de cómo podemos establecernos a irnos un poquito atrás de cómo podemos establecerlas de acuerdo a los cuatro factores de riesgo o las cuartas hablamos de la causística imagino que es Colombia o Perú que hablan más que nada de causística nosotros hablamos más que nada de factores de riesgo son cuatro uno recordemos que es los productos y servicios y cuando hablamos de productos y servicios hablamos de qué es lo que está ofreciendo tu organización puede ser de que tú una institución financiera puede estar ofreciendo una cuenta de cheques muy bien y los cheques tienen un cierto riesgo el permitir cheques es un riesgo de que puedan ser utilizados para fraudes por ejemplo o un cheque si no tiene ciertos tipos de controles pues estos pueden tener una vulnerabilidad de que puedan falsificarse por ejemplo otro producto puede ser una de las tarjetas de crédito qué tipo de tarjetas de crédito tú estás permitiendo utilizar por lo cual hay productos de acuerdo al perfil de los clientes muy bien entonces ese es uno principalmente al los productos y servicios vale entonces esto es el primero el segundo los clientes indicamos qué tipos de clientes tú vas a estar permitiendo vas a permitir menores de edad vas a permitir ciertas profesiones de riesgo vas a permitir todas las profesiones o ciertos tipos de perfiles vas a permitir clientes que sean de todas las geografías sean internacionales o no vas a permitir que sean relacionadas al gobierno esto es lo que se dedica más que nada a esto relacionado a los a los a los a los clientes las geografías ya dimos un ejemplo más claro de qué geografías tú vas a estar permitiendo cuando establecemos una matriz de riesgo no tenemos que agregar toda la región no tenemos que agregar todos los tipos de clientes que existen no tenemos que agregar todos los los productos que existen o todos los canales de distribución que existen tenemos que establecerlos de acuerdo a lo que nuestra organización está ofreciendo ya que puede ser que solamente tengas una organización solamente da un solo producto y solamente para ciertos tipos de clientes entonces tu matriz de riesgo tiene que estar enfocada a estos dos puntos y a la región que vas a estar teniendo en cuenta y el canal de distribución que vas a tener permitido para pagar tu tarjeta de crédito por ejemplo tú puedes estar permitiendo que se pueda pagar en efectivo solamente por transferencia bancaria o bien que se pueda realizar físicamente dentro de algún módulo o bien por una contraparte entonces es lo que tú tienes que estar revisando relacionado a la causística y también identificar los riesgos y cómo hacemos el riesgo identificado al factor por eso están los factores son los cuatro y tenemos que establecer los riesgos ya indicamos algunos si hablamos de riesgos de productos de riesgos geográficos vamos a poner una vulnerabilidad o vamos a identificar un riesgo de que estamos posiblemente transaccionando con regiones con fiscales preferentes entonces es un riesgo mayor ya que se le está indicando se conoce internacionalmente que ahí hay mucho lavado de activos entonces ese riesgo identificado es alto es alto y por lo cual nuestro factor de riesgo puede ser de que sea alto entonces simplemente es como un árbol un árbol mental el cual vemos primeramente la organización la organización vamos a dividirla en cuatro que son los factores de riesgo y cada factor de riesgo vamos a identificar las vulnerabilidades existen diferentes tipos de vulnerabilidades y por lo cual tenemos que establecerlas de acuerdo a lo que tenga tu organización vamos a pasar a otra 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 pregunta ya solamente quedan cinco minutitos vamos a ver si nos pueden alcanzar unas tres preguntas más hay alguna herramienta que sirva para generar procesos Carlos habla pregunta si si hay herramientas hay muchísimos tipos de herramientas en internet y también cada región tiene diferentes tipos de herramientas que sirva para generar estos procesos es dependiendo del que tú cuentes de hecho ya varias de las big four por ejemplo ya tienen algunas establecidas y tu organización seguramente te va a recomendar alguna nosotros no podemos recomendar específicamente una por la institución académica y no podemos tener preferencia alguna pero hay varias que puedes utilizar hay diferentes fuentes puedes verlas en internet principalmente o también por ejemplo en linkedin hay muchísimas personas que venden estos tipos de productos y ahí hay estas herramientas que puedas encontrar ok aquí Marta Isabel Galván ¿cómo definir las escalas para disminuir el riesgo inherente con los mitigantes? bueno aquí ya respondimos un poco Marta que es más que nada de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que tú tomes en cuenta muy bien como indicamos el mismo ejemplo de que puede ser este uno de los riesgos principales es que no se conoce adecuadamente los procesos o digamos que el cliente tiene una gran o que el cliente con tu producto tienes es muy difícil que le identifiques quién es el cliente entonces que crear un mitigante para conocer adecuadamente el cliente y ese mitigante pues puede ser de mucho valor entonces es de acuerdo a tú como lo estás observando entonces no hay una escala específica y es más que nada a las necesidades o a lo que el profesional que esté realizando la matriz de riesgo esté identificando muy bien vamos a irnos a otra pregunta se debe hacer una segmentación de contrapartes según los factores de riesgo aquí pregunta Carlos Arturo Martín me parece que creo que no les expliqué y vamos a quedarnos con esta última pregunta cuando hablamos de los factores de riesgo relacionados a esta matriz de riesgo para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo una cosa es conocer cuál es el riesgo general de la organización entonces nosotros hablamos de los clientes hablamos qué tipos de clientes pero existe otro punto en el cual es un modelo en el cual vamos a conocer cuál es el riesgo de nuestro cliente específico que si bien debe de estar relacionado o los puntos deben de estar relacionados para evaluarlo una cosa es evaluar la organización en general y la otra es evaluar a nuestros clientes individualmente nosotros debemos de crear una escala en la cual nos permita identificar cuál cliente va a ser de alto riesgo qué cliente es de menor riesgo de acuerdo a los factores que nos tomamos en cuenta si puede si es de ciertas regiones le vamos a dar un riesgo mayor o menor y si le está evaluando individualmente pero cuando hablamos del riesgo generalizado para la organización es qué tipo de clientes puedes tener cuando iniciamos una matriz puede ser que nosotros tengamos esta información y por lo cual nosotros vamos a poner ponderaciones de acuerdo a lo que nosotros proyectamos que vamos a tener en cuenta y podemos decir nos vamos a tener tantos clientes con ciertas características y tantos clientes con ciertas características este tipo de clientes de alto riesgo entonces posiblemente tu factor de clientes sea de alto riesgo pero posiblemente te das cuenta después de un año que los clientes que más tenías eran clientes que eran de mayor riesgo y menor riesgo entonces al siguiente año tus ponderaciones o tus porcentajes que vas a darle a este factor pues va a ser menor porque te diste cuenta que es menor entonces eso se va construyendo de acuerdo a las características que vayan desarrollándose y bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo me hubiera gustado poder apoyarlos con todas las preguntas la verdad es que nos llegaron muchísimas preguntas por favor sigan en nuestros webinars hay diferentes recursos que puedan utilizar por favor de comunicarnos sus preguntas también en el siguiente cuestionario que les va a estar llegando para que podamos realizar webinars que les puede estar ayudando a poder conocer un poco más de estos temas para los alumnos que están tomando esta clase y para mis alumnos que también se encuentran aquí también que nos están saludando por favor pueden utilizar el foro de dudas y respuestas y yo con gusto les voy a estar apoyando para poder resolverlas que tengan un excelente día es un gusto y hasta pronto de dudas Gracias por ver el video